En esta clase vamos a aprender la diferencia entre teacher, professor y master en inglés. ¡No te vayas! En inglés, las palabras teacher, professor y master no significan lo mismo. No se usan de la misma forma. En español, normalmente usamos maestro y profesor como sinónimos. No es así en inglés. En inglés, la palabra teacher se refiere a los maestros en general. Cualquier tipo de maestro es un teacher. La palabra professor en inglés se refiere únicamente, específicamente, a los maestros, los profesores de la universidad o a los académicos. Y la palabra master se refiere a un experto en algún campo. Y también significa amo. Antes de continuar, no te olvides de darle un like a la clase y también suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna clase. Entonces, como dije, para referirse a cualquier tipo de maestro, se puede usar teacher. Por ejemplo, Si yo digo, he is a good teacher, esto podría referirse a cualquier maestro. Podría ser un maestro de la escuela primaria, preparatoria, incluso de la universidad. Podría ser cualquier maestro. Incluso los maestros de la escuela dominical. No importa el tipo de maestro. No tiene que ser un maestro de educación pública o privada. Puede ser cualquier tipo de maestro. Cualquier persona que enseñe algo a alguien más es un teacher. Entonces, como ya hemos visto, incluso para referirse a un maestro de la universidad, se puede usar teacher. Pero es mucho más común usar la palabra professor para referirse a los maestros, los profesores de la universidad. Por ejemplo, Quiero ser profesor de la universidad. En este caso usamos professor porque estamos hablando específicamente de un profesor de la universidad. Esto se refiere específicamente a un profesor de inglés de la universidad. Si yo dijera my English teacher, eso sería más ambiguo. Podría ser cualquier maestro de inglés. Pero al decir my English professor, ya sé que eso se refiere únicamente, específicamente, a un maestro de inglés de la universidad. My English professor gave me a bad grade. Ahora, la palabra master es muy diferente. No tiene nada que ver con teacher ni con professor. Un master es una persona que es experta en su campo. Esta persona podría ser un maestro o no. Por ejemplo, Quiere decir que ella es experta en la lingüística. Ellos son expertos en su oficio. No significa que sean maestros. Podrían ser maestros también, pero no nos estamos refiriendo al hecho de que sean maestros o no. Simplemente al hecho de que son expertos. Ahora, la palabra master también significa amo. Por ejemplo, Soy el amo de esta casa. Los sirvientes no querían a su amo. Así que, no le digas master a tu maestro. Porque si le dices master, le estás diciendo amo. Bueno, así es como nos referimos a los maestros. Pero no nos dirigimos a los maestros de la misma forma como nos referimos a ellos. Y entonces, ¿cómo nos dirigimos a nuestros maestros? Bueno, por lo general, cuando uno se dirige a un maestro que no es de la universidad, se le dice mister, mrs, miss o miss seguido por su apellido. Estos son los títulos de respeto que se usan para los maestros. Mister significa señor. Mrs significa señora. Miss significa señorita. Y miss es una palabra que usamos cuando no se sabe si la mujer es señora o señorita. Estas palabras siempre se escriben así, con la abreviatura. Nunca escribimos las palabras completas. No sé por qué, pero así es. Siempre es así. Mister, mrs, miss, miz. Por ejemplo, Mr. Smith, I have a question. Mr. Smith, I have a question. No decimos teacher, I have a question, a menos que seamos niños. Decimos Mr. Smith, I have a question. Señor Smith, tengo una pregunta. Mr. Smith, I have a question. Mrs. Jones, can you help me? Mrs. Jones, can you help me? El título, mrs, con el apellido. Jones. Mrs. Jones, can you help me? Bueno, así es entonces como nos dirigimos a un maestro que no es de la universidad o como nos referimos a ellos con su apellido. Ahora, cuando uno se dirige a un profesor de la universidad, por lo general simplemente se le llama professor sin su apellido. Professor, I have a question. Professor, I have a question. Pero solamente en la universidad. Professor, I have a question. Professor, can you help me? Professor, can you help me? Y como dije, nunca se usa la palabra master para dirigirse a nadie. Y entonces, como repaso. En inglés, las palabras teacher, professor y master no son sinónimos. La palabra teacher se refiere a cualquier tipo de maestro, mientras que la palabra professor se refiere únicamente a los profesores de la universidad o a los académicos. La palabra master significa una persona experta en su campo, ya sea maestro o no. También significa amo. Cuando uno se dirige a un maestro que no es de la universidad, se le dice mister, missus, miss o miss con su apellido. Al dirigirse uno a un profesor de la universidad, se le dice simplemente professor sin el apellido. La palabra master no se usa nunca para dirigirse a nadie. Y ya saben cómo usar correctamente las palabras teacher, professor y master. Y esa es nuestra clase de hoy. Muchísimas gracias a todos mis colaboradores por hacer posible todo esto lo que yo hago para todos ustedes. Quiero mencionar en especial a mis colaboradores platino y diamante. Pueden ver sus nombres aquí en la pantalla. Muchas gracias. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no te pierdas ninguna clase. También si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.